Muy buenas chicos y chicas, soy Estrato y estamos en otro vídeo más de FIFA 16 con... sin camisetilla 17 Dios, me ha costado pensártelo, eh No, lo que pasa es que quería decirlo lento, ¿sabes? Y bueno chicos, como veis, estamos en otro partido más y estamos esta vez con un partido de la Liga que se juega precisamente hoy entre el FC Barcelona, el equipo de mis amores y el Real Club Deportivo Español ¿Será así, no? Sí, sí, es así El derbi catalán, así que bueno chicos, ya sabéis que el Madrid y el Barça y el Atlético de Madrid se la juegan La Liga está muy apretada y bueno, pues tenemos este partido que va a estar muy guay De todas formas, en la descripción tenéis el canal de Rubén y yo donde hemos jugado el del equipo de sus amores El Valencia, así que... Versus Real Madrid Exactamente Bueno, yo mi... no sé, mi pronóstico... He de decir un inciso, ¿vale? Antes de nada Un inciso, has dicho derbi catalán para la gente Es derbi de Barcelona, ¿vale? Que luego haya alguno por ahí No es de Cataluña, es de Barcelona, que es más derbi todavía Bueno, no... De la misma ciudad, más que de la misma comunidad Se enciende Bueno, es por si acaso... A ver, me voy a poner la camiseta esta ¿Tú sabes de cuándo es esta camiseta, no? Sí, de Koeman y todos esos señores De Koeman y todos esos señores... Esto es de cuando ganaron, chaval, la primera Champions Pues eso, de Koeman... O la del Centenario, tío, la del Centenario también es buena, ¿eh? Vale Nadie va a poner la naranjita esta Madre mía Madre mía ¿Por qué es un momento histórico? Bueno... ¿Con esa camiseta perderás? No, no voy a perder Bueno, a ver Rubén y yo, tu pronóstico, así rápido Y pronóstico, gana el Barça 2-0 Tu pronóstico es que gana el Barça 2-0 Sí Yo digo que van a quedar... 2-1 2-1, muy bien Y mira que tengo miedo de que pierdan, ¿eh? Porque algo de miedo tengo de que pierda el Barça, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí ¿Ah, sí? ¿Tienes miedo, podríamos decir? Hombre, porque últimamente está un poquito irregular, vamos a decirlo Oye, me lo parece a mí, o es que en el atlet... En el español son todos medios izquierdos, tío O sea, ¿qué alineación es esta zona? Pues hay alguno que te toca ponerlo en el otro lado Así que, vale, yo ya tengo mi equipo Asensio... Vale, espera, voy a hacer a Saif para que se guarde Tengo 14 segundos, vale Madre mía, te quedan 12, te quedan 10... Bueno, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 0, boom Se acabó el tiempo Vale, yo creo que... Vale, sí, creo que sí Pum, adiós tiempo Creo que me vale, creo que me vale ¿Le has llegado a dar atrás? Sí, sí, le he llegado a dar Vale, vale, vale Es que tenía en plan... O sea, tenía un lateral derecho puesto de medio izquierdo Un medio izquierdo, otro medio izquierdo O sea, dos laterales izquierdos Interesante, interesante Bueno, a ver, Rubén y yo Yo la verdad es que te digo una cosa O sea, el Barça es que está un poquito... Está... No... No es constante últimamente, ¿sabes? Bueno, los últimos 3-4 partidos los ha ganado O sea, perdió el del Valencia Y a partir de ahí lo ganó todo Sí, pero con Dudillas, ¿sabes? No los ha ganado tampoco 8-0... A ver, coño, no te joder el Deportivo, tío O sea... Con Dudillas, con Dudillas A ver, coño... No, no, pero... Coño, el Español no es un equipo malo Venga, chaval ¿Dónde vas, tú? ¿Estás motivado? ¿Dónde vas tú? Estás motivado El madridista Que puede darle la liga al Madrid No, tío, ya empieza Rubén y yo rebotes Chaval, te voy a llamar, tío O sea, hago un pase y siempre te llevas el rebote Era bien bonita de darle emoción al duelo Con rebotes ¡Madre mía, que pase! ¡Se queda solo! ¡Y gol, 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 gol! ¡Qué puta cagada acabo de hacer! ¡El tanzazo! ¡Eso es! ¡Madre mía, cómo empieza la liga! Impresionante O sea, me... Le he cagao brutal Cómo he sacado al otro, tío Ahí le he cagao yo Madre mía Rozándole las costillas ¿En serio? ¿Bravo? ¿Qué coño estabas pensando, tío? Ya tenía que poner a Ter Stegen, eh Caicedo acaba de marcarse un tamudazo Caicedo Dios... Ojo porque hoy, en la realidad Como el Bar... A ver, yo he dicho que va a ganar el Barça 2-0 Pero como el Barça pierda hoy... ¡Uy! Como pierda, está jodido Está jodido Como pierda, ya se puede ir olvidando de la liga Exactamente Esto recordemos, para todo el que no lo sepa Que es la penúltima jornada de liga O sea, como... Sí Eh, 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 eh No hay Marcel de error O sea... Sí, no, no, ya lo sé Ya lo sé Pero en serio, tío Suárez, macho Madre mía Madre mía Es que encima lo peor de todo es que se motivan, tío Los cabrones de los equipos cuando juegan contra el Barça Y saben que le pueden joder Hombre, pues igual que contra Madrid Igual que contra todos los Barça Ya, ya, pero no sé Contra el Barça, tío También es verdad que... Sí, claro Sí, sí, aquí, eh Escuchad El GMT del Bici mismo aquí venga No, no, no A ver, a ver Los del Barça, sabes que se caracterizan por ser pesimistas siempre No Pesimistas Que no es lo mismo Yo creo que es que aquí, para ser el mejor equipo del mundo Según vosotros Todos los rivales no es que juegan mejor y tal Pero si sois supuestamente los mejores ¿Qué más o menos? Sabes una cosa Pero los mejores también tienen sus días malos, eh A ver si te crees que los mejores... No, no, entonces no he sido los mejores ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero si se la quería pasar a Neymar, macho Madre mía Muy buena esa, compañero Ahí, de la dirección muy buena, eh Estoy flipando De las mejores asistencias de la liga El asistente Hombre, por favor Ay, Luis Suárez Vamos ahí, Asensio Que va a ser el héroe de este partido Ya verás Madre mía Madre mía, es como se la lleva Fuentes Increíble, Fuentes para Montañés Montañés que hace un pase Madre mía, cañas Madre mía, cañas Es la cañas de esta liga Vale, ya está, ya está, ya está Ya te están pidiendo muy arriba, eh Nada, nada Para, para Sí Y... ¡Uy, para ahí vamos! Justo se la has quitado cuando iba a hacer el puto pase, cabrón Sí, señor Madre mía, Pérez Ojo, Pérez Nada, Pérez, nada Yo sé, este gremalo Y está tú... Está empezando con dudas el Barça Exacto, sabe que está con la presión ahí Que puede perder la liga y claro Madre mía Madre mía ¡Ah, mierda! Vale, ahora sí, ahora sí Vale, vámonos, vámonos para arriba ¡Mierda! Vamos, ahí está Muy bien, muy bien ¡Vamos! Se viene la pulguita Se viene la pulguita Se viene Se viene Hace su jugada perfecta Y... ¡Uy! ¡Qué puchada! Pero míralos Se ha quedado tonto Se ha quedado tonto, tío ¡Que venga, vá! Ojo, que se viene el contraataque Después de la jugada del Barça Ojo, que se puede decidir aquí todo Madre mía Después de la jugada decisiva ¡Ojo, madre mía! ¡Que se viene! Esas piernas salvadoras, chaval Estaba al límite, chaval ¡Ay! Y tanto, y tanto Vale, vale, vamos Vamos, Luisito Vamos, Luisito Vamos, Luisito Confiamos en ti ¡Pero me he cambiado el que yo quiero! ¡Uy, chaval! Te lo juro que has comido Cuando no me he cambiado el jugador ¿Qué quiero, eh? ¡Eh! ¡Mierda! ¡Qué rabia, tío! Sí, sí, eso jode mucho, eh Es que lo pasas muy mal Debiendo que quieres cambiar a ese jugador Y no te cambia, tío Eso jode mucho No sé ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Toma! Bien, 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 bien quitada Bien quitada Vamos Ahí lo llevas Y vuelve a tenerla de español El control del esférico, Manolo ¡Vamos ahí! ¡El control del esférico! ¡Se puede quedar suele! ¡Uf! ¡Me jode! Vale, pero quitarse la, coño Ahí, ahí Bien, bien, bien ¡No! ¡Vamos! ¡Ay, que joder! ¿Ves? ¿Ves? Y no se me cambia el jugador Venga, hombre Eh Y no es mi problema, eh Que lo sepas ¡Vale! ¡Joder! ¡Uy, chaval! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se viene Iniesta! ¡Se viene Iniesta! ¡Iniestita de mi vida! ¡Iniestita! 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 ¡Oh! ¡Pum! 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 ¿Qué tal? Nada Nada O sea, olvidate Tenía que aparecer Iniesta de mi vida, chaval No pasa nada Porque ahora te voy a marcar Madre mía, chaval, eh Tiro con los K.O. ahí Para maquillar el resultado Te vale Pero, ¿sabes? Bueno, tranquilo A ver, ha empezado frío Ha empezado frío Hay que reconocerlo Y sigue, y sigue Pero, tranquilo Pero no es como empieza Es como acaba Exactamente Así que tú tranquilo Que ahora te ganaré ¡Oba! ¡Hola! Joder, puto rebote ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí la lleva Sí, señor Se la lleva el español Madre mía, Sevilla Sevilla No confundan con Real Club Deportivo Español Ahí está Vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí Venga, compañero Que te has confiado Que te besabas Que esto no sé qué Pimpando otro Pasa para arriba Madre mía Madre mía Madre mía Que se puede ir de la defensa Nada, nada, nada Vale, vale Ahora sí Ahora sí Se viene Neymar Vamos Ahí está Neymar Joder Tranquilito Joder mía Tío, todos los putos rebotes Cabrón Sí, señor Madre mía Cómo se la lleva Se puede quedar solo Madre mía Tiene a tres jugadores ¿Qué haces? Primero, recorta el segundo Se mete en el área Y lo hace Escúchame ¿Tú has visto lo que han hecho Mis defensas? Han chocado los dos Y se han caído Tío Ha sido una oportunidad increíble O sea, ¿en qué cojones Están pensando, tío? Madre mía Casi te cae el segundito Pero no ha caído Así que Tranquilillo 17 No, no, no Eso ahí no No, no, si es que le ha llevado sin querer Ah, vale Es que le ha llevado sin querer pegar la puta Vale, vale, vale Venga ¡Venga! ¡Venga, tío! Cabrón Corre, corta Me lo tienes neutralizado, eh Hombre, por favor A la pulguita Es que, vamos ahí Estás hablando con el mejor defensa del mundo Y no hablo de... Bueno De mí Bueno Vamos, se viene Ufff Madre mía, qué manaza Qué manaza Qué mano has metido, chaval O sea, y ni esta está on fire hoy, eh Creo que voy a ponerlo de delantero Ufff Delantero Y ese pase ahí Vamos para arriba de la jugada Vamos para arriba Vale, ya está, ya está Te la he quitado, te la he quitado Hemos roto la contra Sí, sí, venga, venga Rompeme esta Madre mía Te la rompo cuando quieras Mira, mira Ahí la tienes Ufff Joder Vamos, primer tiempo No, final de la primera parte Primer tiempo No pasa Al momento estoy siendo muy superior Pero en el marcador no Muy superior En el marcador no Muy superior Pero en el marcador no Upa Vamos Eh, ala, chaval Ala, chaval ¿Sabes? O sea, un poco más me hunde la pierna ahí Bueno, porque se ha quedado atrás Madre mía, casi me parte la pierna El mierda Se ha quedado atrás la pierna Nada pasa A ver Sí, sí La de mierda, tío Casi sí, casi sí Venga, va Salimos jugándola Mira cómo se la quiere jugar Salimos jugándola en corto Vamos, vamos Venga Sí, juega la mala en corto Así Así va bien, eh Hombre Así, en corto, en corto Va Pim, pam Esta pa' qué Esta pa' allá Esta pa' allá Vamos, pa' arriba ¿Qué dice? Que eres corto Juega por aquí, por dentro Por fuera Madre mía ¿Por dónde se la va a llevar? Y sigue por fuera Ahí la lleva Pérez Vamos, vamos Como le mete cuerpo Guay, se la lleva Oh 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 Tiene esa pierna Oh Hola, hola Hola, chaval Qué pedazo de pase Venga, hombre Venga, hombre Madre mía Hasta con la mano Si hace falta Oh Mierda, tío Tío Será pa' que chude ahí Vale, ahí, ahí Recuperado, recuperado Vamos, vamos Vamos Y mierda Ahí está Vamos, Iniestita Se viene Iniestita Mierda El de Fuentealvilla Que está incendio No Pero tío Putos rebotes Putos rebotes, tío Qué asco de rebotes, tío Madre mía Madre mía Cómo Cómo defiende el español Falta, falta Más Más español que nunca A ver A ver, a ver Este Ponemos a este señor aquí Esta es la clave del éxito Echamos la barrera para acá Esa es la clave del éxito Creo que me pasó a 20 pueblos Venga Hostia, te la ha puesto chunga No jodas, eh Cómo, hostia Lo han célebre a media hora después O cómo está el tema ¿El qué? Prefiero que ha tirado Y lo has dicho media hora después ¿Qué dices? O sea, no Pero cuando he visto La parada del portero Cabezón Que a la media hora Has dicho Uy, como no sé cuánto En plasilla Porque pensé que se iba fuera Digo, va Se va a ir a la mierda Pues le da mucha potencia Madre mía Qué recorte más rico Madre mía Cómo le gusta jugar al fútbol al español Esto es increíble Madre mía Se la lleva por fuera Impresionante Caicedo Delantero del... ¡No! Madre mía Vale Se la lleva para atrás Esto es un pase que... Ahí está, ahí está, ahí está Se viene la contra del Barça Rápida, rápida Vamos Rápida Hoy está, hoy está Luisito, Luisito Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Uh! Venga, venga, venga ¡Ah! No, tío Falta, falta mía creo ha sido ¿Ah, no? ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Qué falso! ¡Qué falso! Venga, chaval No te has venido arriba Eh, de nada, eh De nada De nada Madre mía Luisito, 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 Luisito ¡Oh! ¡Qué pierna que tienes, uruguayo, macho! De verdad ¡Vamos! Eh Partida nada De nada, eh Por enseñarte cómo se chuta al balón Sí, sí, de nada De nada ¡Podre mía! Si me llego a ir de ese último compañero Se te ponen de cargada Venga, sí Pues de nada, compañero ¿Qué tal pensás? A ver Uy, mierda Uy, mierda ¡Uy, mierda! ¡Uy, mierda! ¡No te... ¡Uuuh! ¿Qué decías? ¡Venga! ¿Qué decías? ¡Joder! ¡Qué asco de pases! ¿Qué decías? ¡Tronco, no! ¿Qué? ¡Fuera del juego! ¡Fuera del juego! ¡Eso es fuera del juego! ¡Eso es fuera del juego! ¡Sí, hombre! Vale, vale, vale Eso es fuera del juego No me jodas ¡Qué putada, qué putada! A ver Yo también pensaba, pero No sé Por un momento he tenido la La esta De que igual entraba No he tenido la esperanza Es que no me jodas ¡Pumba! ¡Epa! ¡Madre mía! Pero compañero O sea, a ver A ver, jugadores Pónelos serio ya Porque parece ya Que estáis de cachorreo o algo O sea, no habéis ganado todavía el partido Venga Coño Madre mía, Rubén ¿Qué? Tío Se ponen aquí Madre mía Pero por favor Que ni cogen una puta pelota Es que estoy flipando ¡No! ¡Pero qué haces! En serio En serio Yo no sé qué está ¡Hala! 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 ¡Qué falta, chaval! Es que ni he hecho aposta ¡Penal! ¡Tiencif! O sea Te lo digo en serio Si me hubiese dejado ganar No sería tan humillante Como lo que están haciendo Mis jugadores ahora Sí, sí Yo no entiendo Qué están haciendo O sea, es que Se les escapan todas las pelotas ¡Pumba! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Que me la ha parado! ¡Qué cariño! ¡Wow! ¡Oh, pere! Vamos, venga, venga Que esta va a ser ya No te digo yo Ahora me toca a mí Los rebotes, cabrón Que siempre te los llevas tú No sé qué les pasa De 10 minutos atrás Que de verdad O sea ¡Uy! Se han venido abajo Se han desmoralizado Este paradón de penalti Es el desbloqueante Para que el español Se venga arriba ¡Vamos allá! ¡Vámonos! Sí, señor Se viene arriba Se viene, se viene ¡Se viene, se viene! Nada Ahí está ¡Bravito! ¡Venga! Bravito, más bravito que nunca Más bravito Mira al esférico ahora mismo En estos momentos No te digo yo Ahí está Vamos Vamos Uy, uy, uy Se viene Se viene Se viene ¡No! ¡Joder! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Fuera de juego! No, fuera de juego Es fuera de juego Está con el banderil levantado Y para arriba Queda tiempo para hacer un gol Sí Me queda tiempo para un gol Te digo en serio Qué asco de pases, eh O sea, hace un rato Tío, que ya Me queda tiempo para un gol ¡Uy! ¿Por qué lo has chutao, Messi, tío? Ha tardado media hora en chutar Cabrón O sea, iba arriba Sí, señor Madre mía Madre mía El deportivo español Madre mía El español ¡Toma! ¡Vaya roja! ¡Vaya roja! Vaya rojita Piqué ha metido ahí pierna Como un Champions ¡A qué pariria, venga! ¡Madre mía! ¡No me fastidies! ¡Madre mía! A ver con quién voy a chutar Tarda que al final chuta solo, ¿eh? Lo sabías, ¿no? Sí, ya lo sé ¡Fua! ¡Upa! ¡Muchita adentro, eh! ¡Fua! Eh, a ver, por favor Vamos, vamos, vamos Una contra rápida Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Chuta! ¡No, tío! Neymar, Neymar, tío Vámonos, venga, venga Una contra rápida, hemos dicho Hemos dicho que queremos contra rápida Pues contra rápida Venga, vamos Y esa ruleta al aire En estos momentos, Marco Sensio Madre mía, el canterano Ahí lo lleva, sí señor Pérez Bueno, el canterano Que no es que sea del español Pero, madre mía, Pérez Ojo a la contra rápida Madre mía ¡Vamos, Piqué! ¡Vamos! Oye, está ahí, está, vamos ¿Por qué no chuta a nadie? Me cago ¡Epa! Ahí está el paseo ¡No, tío! Era por ahí, para arriba La contra rápida Que está buscando Del español Sí señor La quiere, Stratos La está pidiendo La está mascando ahí Sí señor Madre mía Se la lleva a Tropicones Este es el jugador Se mete por dentro ¡Vamos! Despejada Sí señor Rakitic Ahí está Grande Última jugada para empatar el partido Venga Ahí está Vamos Se la lleva a Nymar Se la lleva Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Ya no me da tiempo a margar Que la recupere ahora No, falta Pero, ¿por qué la pita, tío? Pero, ¿por qué la pita, tío? ¿Qué pasa? ¿Que no confías en tus faltas? No me cago que confío en mis faltas De las infracciones Espera, va, va ¿Qué pasa? Tienes miedo, Messi ¿Qué hace? ¿Estás seguro de dejarla ir? ¿Por? Tú mismo ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Pero chuta! ¿Pero qué hace? ¡No! ¡Qué! ¡Señala en posición antirreglamentaria de Suárez! Y encima que pita fuera de juego, tío Joder, no me va a dar tiempo, tío No, no, ni de coña No te da tiempo ni de coña ¡Vamos, Rakitic! ¡Juátela! ¡Pum! ¿Te había entrado? ¡Oh, qué rabia! Te podía haber ganado, tío ¡Uy! Pero no me has ganado No me has ganado, chaval Tengo muchísimas Para empatarte Y para ganarte Pero ha sido un partido tenso ¿Eh? ¡Uf! Está al límite ahí, eh Al límite Está al límite Pero también te has librado tú De cada una, chaval Que he empezado con dudillas Pero luego te lo he explicado ¿Cuál es el resultado real Que habías dicho tú? Eh... Creo que he dicho 2-0 Yo creo que he dicho 2-1 2-1 ¿Seguro? Creo que sí Pues entonces Aquí en el partido hemos acertado Sí Bueno, ahora hay que ver En la vida real A ver cómo queda Exactamente, exactamente ¡Uf! Bueno, pero ha estado guay El partido ha estado guay Has empezado muy fuerte Pero te ha sido viniendo abajo Sí, la verdad es que No, no, es que No sé si le ha pasado a mi jugada Que no hacían un puto pase bien Tío, al final ¡Ja, ja, ja! Créedlo O sea, yo flipo Pero bueno Ha estado muy igual el partido, chicos Así que bueno, pues Ya sabéis Como siempre decimos En los comentarios Podéis dar vuestro pronóstico Vuestra opinión Sobre la liga Sobre cómo creéis que va a ser partido No sé, lo que queráis Aquí abajo en la descripción O por Twitter Y bueno, si os ha gustado No dudéis en darle like Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo muy grande Y adiós ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!